Como no podía ser de otra manera, el primer juego anunciado durante la conferencia de prensa de Ubisoft en el E3 de 2018 ha sido Just Dance 2019. La nueva entrega de la serie musical, cuyo lanzamiento está previsto para el 29 de octubre, contará con unas 40 canciones para bailar. Como curiosidad, se lanzará para todas las consolas actuales Wii U y Wii. También se ha publicado un nuevo tráiler de Beyond Good and Evil 2, la nueva y ambiciosa aventura dirigida por Michelle Ancel, que de momento no tiene fecha de lanzamiento. Este tráiler, que terminaba con una sorpresa, dio lugar a breves fragmentos de gameplay. También se anunció la colaboración con Hit Record, una compañía que permite que los artistas introduzcan sus obras en el juego y cobren por ello. Rainbow Six Siege ha presentado su documental, centrado en los e-spots, y ha celebrado que ya cuenta con más de 35 millones de jugadores. Space Junkies, uno de los nuevos proyectos de Ubisoft para la realidad virtual, se lanzará este año para Oculus Rift y HTC Vive, utilizando en ambos casos sus mandos de movimiento. Los interesados pueden apuntarse en su página web a una beta cerrada que tendrá lugar próximamente. También conocimos Trials Rising, la nueva entrega de la saga de Red Links, que en esta ocasión estará muy centrada en la competición y que llegará en febrero de 2019 a PS4, Xbox One, PC y Switch. De igual modo, también podemos apuntarnos a la beta desde su web y probar el multijugador, que tendrá mayor protagonismo. Hemos podido conocer nuevos detalles del esperado de Division 2, que transcurrirá en una copia de Washington DC que respetará el tamaño real de la ciudad. El juego contará con un sistema de especialización avanzado que permitirá que los jugadores tengan sus propios estilos de juego. Hasta 8 jugadores podrán cooperar en las misiones más avanzadas, que en esta ocasión contará con Raids, un deseo de la comunidad desde la primera entrega. Ubisoft ha prometido contenidos constantes que ampliarán la experiencia de juego de forma progresiva. Durante su primer año se lanzarán tres episodios que serán gratuitos para toda la comunidad. The Division 2 saldrá el 15 de marzo de 2019 en PS4, Xbox One y PC y contará con fase beta antes del lanzamiento. Con música sobre el escenario descubrimos la expansión de Donkey Kong para Mario y Rabbids en Nintendo Switch. Se trata de un descargable para el juego principal que se centra en el simio y nuevos personajes. Estará disponible a partir del próximo 26 de junio a través de la eShop e incluirá novedades sustanciosas con respecto a la campaña original, como armas, personajes y retos y otros añadidos. Este contenido adicional contará con su propia narrativa y escenarios. School and Bones, un juego de batallas novales con piratas, ha desvelado que tendrá modo historia y un completo multijugador. Su jugabilidad se ha presentado en profundidad, con multitud de opciones de personalización para los barcos, de estrategias para combatir en la mar y una sólida apuesta por la libertad a la hora de jugar. Llegará en 2019 a PC, Xbox One y PS4. De la mano del Ironwood, hemos conocido más detalles sobre Transference, el proyecto de realidad virtual que realiza junto a Ubisoft. En él, los jugadores se moverán por una recreación digital de la mente, intentando desvelar los secretos de un hogar que esconde una verdad corrupta. Se lanzará en otoño para PS4, Xbox One y PC, también jugable de manera tradicional. Ubisoft ha anunciado la fecha de lanzamiento de Starlink Battle for Atlas, que llegará el 16 de octubre a PS4, Xbox One y Nintendo Switch y han presentado un nuevo gameplay. Esta mezcla de juego de acción y exploración espacial con juguetes reales a los Skylanders contará también con contenidos y figuras de Star Fox en la versión de la consola de Nintendo. For Honor sigue trabajando en ampliar sus contenidos para el futuro. Durante la conferencia se han anunciado novedades para el juego, que incluyen la facción china y un nuevo modo, Asalto. Además, los jugadores TPC pueden descargar el juego completo de manera gratuita hasta el próximo 18 de junio a través de Uplay. The Crew 2 calienta motores y en la conferencia se ha anunciado que tendrá una beta abierta del 21 al 25 de junio en Play 4, Xbox One y PC. Si queréis, ya podéis descargarla. El plato fuerte filtrado hasta límites insospechados fue el cierre con Assassin's Creed Odyssey, que transcurrirá en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo. Sus principales novedades, ambientación aparte, será el mayor enfoque rolero, la toma de decisiones y poder disfrutar de toda la aventura como Alexios o Cassandra, pudiendo elegir por primera vez quién queremos que sea el protagonista. Llegará el 5 de octubre a PS4 One y PC, con mejoras confirmadas para X y Pro. Llegará el 5 de octubre a PS4 One y PC, con mejoras confirmadas para X y Pro. Llegará el 5 de octubre a PS4 One y PC, con mejoras confirmadas para X y Pro. Llegará el 6 de octubre. ¡Suscríbete!